No olviden nunca los operarios que Cor Jesu Congregavit Nos Inunum y que, por tanto, ha de reinar entre nosotros la caridad más fraternal y delicada, vínculo de toda perfección, para que pueda decirse que somos Cor Unum et Anima Una, para la promoción de los intereses de la gloria de Dios. ¡Gracias por ver el video!